Bajo de lado se quiere poner para buscar el lanzamiento de dos, el balón afuera para Brizuela, el tiro es de dos, tres, triple. Aguanta Madmone, mete la mano Nicarates a punto de robar el flash defensivo muy agresivo de Brandon Davis, el triple descomunal de Madmone y se pone uno arriba un incaja, que triplazo de Mune. Brizuela hacía ese tapón, pero además de cometer un error, porque el bloqueo indirecto lo ha pasado por arriba y ha sido capaz. Brizuela, espera la pantalla de Jan Kravic, Brizuela es de tres, otro triple de la Mamba Vasca, tiene que detener el partido. Fernández, encuentra a Darío Brizuela, se quiere marchar de Kjoric, orbita Brizuela sobre Rubén Guerrero, se levanta Brizuela, el tiro es de dos, canasta de la Mamba Vasca. Juega de nuevo Brizuela, ahí está Brizuela sobre Rubén Guerrero, aguanta Brizuela, se levanta Brizuela. ¡Bueno! De Darío Brizuela y falta personal. Este es el mate de Brizuela. Este es el mate de Darío Brizuela. Sobrado. Sí, que Carlos Suárez con el balón por respaldo para Brizuela, con el Sergi Martínez, aguanta la Mamba Vasca, por fuera de línea de tres, quedan dos para lanzar, viene Brizuela, desde ahí se levanta, vaya triple. ¡De Darío Brizuela! ¡Este a lo suyo!